Hola, buenas noches, bienvenidos a la segunda emisión de Noticias TV5. Iniciamos con el desarrollo de la información regional. Atendiendo a un llamado de la comunidad, la Administración Municipal realizará el mantenimiento de la vía de acceso al corregimiento San Martín. Las obras están proyectadas a iniciarse el próximo mes. Con material de fresado, la Secretaría de Obras Públicas de Florencia realizará el mantenimiento en algunos puntos críticos de la vía de acceso al corregimiento San Martín. La comunidad del sector ha solicitado una intervención rápida debido al mal estado en que se encuentra la principal carretera de la localidad. La comunidad manifiesta que ellos preferirían que se hiciera la aplicación de este material desde el inicio de la vía. Sin embargo, nosotros la priorización que realizamos fue para tener puntos críticos exactamente. Pues hay que llegar a un acuerdo con ellos, ya que ellos son los usuarios de la vía y ellos determinan cuál es lo que más les conviene para mejorar su movilidad en ese sector. La Administración Municipal ya tiene el diagnóstico del estado de la vía. Los trabajos cuentan con el apoyo del Batallón de Ingenieros Liborio Mejía. Son aproximadamente cinco puntos críticos. Se tiene previsto mover aproximadamente unos 200 viajes de este material de fresado a este punto. Vamos a ver si realizamos ese movimiento de material en este mes. Sin embargo, pues todo depende del clima que se preste para que nosotros podamos realizar esa labor, más exactamente el Batallón de Ingenieros Liborio Mejía. Si las condiciones del clima lo permiten, los trabajos estarían comenzando a comienzos del mes de octubre. Gracias.